En tercer lugar, me parece siempre necesario una línea de comunicación, de debate, de crítica aguda a lo malo, a la corrupción que lo pudre todo. A los corruptos y bandidos, a los burócratas, a los indolentes, a la indolencia, a lo mal hecho, a los farsantes, a los demagogos, estén donde estén, sean rojos, rojitos, azules, azulitos, blanco, blanquitos, del color político que sean. Señalarlo a los bandidos, a los corruptos, a los vendepatrias, a los burócratas, a los indolentes. Yo trato de hacer mi parte, hasta donde las fuerzas me dan y un poquito más allá. Pero es una tarea de todos y de todas, y es una tarea bonita, porque nos permite, mira, confrontarnos con la realidad, buscar los asuntos, los problemas, las cosas pendientes, lo mal hecho. Y siempre, siempre estando consciente de lo mal hecho, siempre se puede reiniciar el camino. Más allá de los dolores que nos queden, de las batallas que damos, amarga, contra los corruptos, los bandidos, los indolentes. La tercera, ¿verdad? El pensamiento crítico. La tercera, ¿verdad? ¡Gracias!